Ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, ¿por qué Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más? Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba el amor que me brindaba el calor de tu pasión Es la historia de un amor como no habrá otro igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no, ven, ven, ven Ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, ¿por qué Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más? Es la historia de un amor como no habrá otro igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no me miré Ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, ¿por qué Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más? Es la historia de un amor De un amor Gracias por ver el video